Creo que nunca he hecho un video completamente de esto en mi canal y ya he hablado del burnout antes en otros de mis videos pero nunca un video explicando cómo reconocerlo cuáles son los signos, cuáles son los síntomas, a qué está asociado y lo más importante es cómo, siendo un estudiante de medicina siendo un médico interno, siendo un médico en servicio social cómo puedo evitar caer en síndrome de burnout cómo evitar quemarme en la carrera, ya sea estudiándola o ejerciéndola y aprender un poco a balancear el resto de mis áreas de mi vida y aprender a hacer cosas que me ayuden a sentirme mejor y cómo tener diferentes mecanismos de soporte entonces vamos a estar hablando de un tema un poco incómodo el día de hoy pero espero que les sirva a muchos de ustedes que estén viendo este video Rápidamente les muestro hoy es día de sábado, el día que estoy grabando esto y así se miran nuestros consultorios normales de consulta externa en el lugar donde yo trabajo este es mi consultorio entonces siempre tenemos computadoras y hojas de exámenes cuando necesitamos enviar pacientes a otros lugares entonces, ¿qué hago un sábado en el hospital? bueno, hoy estoy de turno, tengo turno a 24 horas y afortunadamente no me han llamado para emergencias hay un par de pacientes hospitalizados que tengo que ir a pasar la visita pero no han llegado a emergencias, lo cual es bueno entonces estoy aprovechando a grabar este pequeño videito para todos ustedes si estoy honesto con ustedes no recuerdo que me hablaron de síndrome de burnout en la facultad de medicina y digo esto porque la primera vez que yo escuché este término fue en una conferencia médica en algo extracurricular de una asociación estudiantil y yo era como mmm, varias de las cosas que están diciendo suena como yo me estoy sintiendo ahora entonces les voy a poner un ejemplo pero antes les voy a dar la definición síndrome de burnout simplemente es un síndrome clínico donde tenés un agotamiento físico, mental, emocional está ligado al estrés entonces entre más carga, entre más estresores tenés más estás predispuesto o propenso a sufrir de un síndrome de burnout ¿cómo lo puedo identificar? número uno, me siento cansado todo el tiempo número dos, me quedo dormido durante el día no rindo a pesar de estar durmiendo seis horas, ocho horas por la noche no estoy rindiendo tres, he perdido el gusto en mis actividades entonces por ejemplo como médico a mí me gusta ser médico me gusta lo que hago, me gusta tratar a la gente pero si yo empezara a decir la verdad es que ya no disfruto estar dando consulta no disfruto estar en quirófano no disfruto hacer procedimientos y son cosas que me gustan mucho entonces como, mmm, será que simplemente estoy muy cansado que estoy teniendo un burnout empiezas a perder ese placer en cosas que te gustan empiezas a cambiar muchos lo describen como una despersonalización y varios días después tus amigos o tus familiares te dicen hey, está todo bien, no parece vos te miras bien decaído, te miras bien tristón como amargado, no estás disfrutando nada pasas enojado todo el tiempo entonces si ustedes lo quieren comparar con otros síndromes con otras enfermedades relacionadas a psiquiatría y salud mental varios de estos síntomas suenan como mmm, será que estoy teniendo síntomas depresivos será que, en mi caso que yo tengo ansiedad generalizada será que mi ansiedad me está dando síntomas de depresión o será el burnout como tal y si alguno de ustedes se ha sentido ahí en uno de esos espacios lo ideal es que vaya a un profesional vaya a un psicólogo vaya a un psiquiatra para ser evaluado para no sobreestimar de que pueda ser burnout pero realmente pueda ser un episodio de depresión mayor o que puedan estar presentando síntomas de depresión por otros síndromes clínicos entonces siempre es importante buscar ayuda y les comento algo hay muchos estudios científicos que se han hecho en Estados Unidos se han hecho en países de América Latina se han hecho en países europeos sobre la relación de burnout en estudiantes de medicina en residentes en internos en médicos rurales médicos en servicio social incluso en médicos especialistas y se ha demostrado número uno el cómo te afecta o cómo está relacionado el burnout con trastornos del sueño y puede que vos digas sí, pero yo duermo seis horas ¿cómo puedo tener burnout si estoy durmiendo seis horas? pero te afecta porque no estás descansando no entras a tu REM cycle empiezas a despertarte en medio de la noche empiezas incluso a tener insomnio o hipersomnia entonces hay muchos trastornos del sueño asociados a burnout y también hay una relación directamente proporcional entre burnout y cómo disminuye mi eficacia en el trabajo cómo disminuye mi productividad cómo disminuye mi satisfacción laboral y cómo disminuye en mis notas entonces si yo soy un estudiante de medicina y estoy entrando en burnout me va a afectar todo y la cosa con el burnout es que no solo te afecta las áreas académicas que estoy mencionando sino que empieza a derramar ese vaso sobre otras áreas de tu vida empieza a afectar tus relaciones interpersonales tu noviazgo tu matrimonio tu relación con tus papás con tus hermanos con tus colegas ya no quieres ir al gimnasio ya no quieres seguir comiendo bien ya no quieres ir donde tus amigos a jugar FIFA ya no quieres salir con tus compañeros entonces se vuelve una situación bien tóxica y es un círculo vicioso porque dejas de hacer esas cosas que te gustan tan bien y entonces empiezas a frustrarte más porque decís wow no estoy disfrutando de mi vida y creo que ese tiene que ser el enfoque de ese video reconocer si vos estás entrando en síndrome de burnout y tener las estrategias adecuadas para poder corregirlo a tiempo para poder tratarlo para buscar ayuda y evitar quemarlo ya que estoy tocando el tema si ustedes todavía no han elegido una especialidad médica que quieran realizar y si piensan que quieren sacar una especialidad porque no es necesario pero eso es para otro tema tienen que estar pendiente de si la especialidad a la que ustedes están aspirando tiene un alto índice de burnout o no hay especialidades como medicina de emergencias que es muy propensa a burnout esos especialistas son muy propensos a burnout cirujanos de trauma son muy propensos a burnout varios estudios dicen que anestesia que es la que yo quiero sacar anestesiología ahora está sumándose a esa lista de los encaminados a burnout por lo menos en Estados Unidos entonces también tiene mucho que ver a lo que vos vas a hacer en tu día a día como médico obviamente vas a estar más propenso a quemarte cuando todavía era estudiante hubieron dos momentos de la carrera donde yo tuve burnout muy feo de que en serio me sentía súper mal quería tal vez no sé si salirme de la carrera pero quería tomarme un descanso de por lo menos un mes sin ir al hospital un mes sin ir a clases o sea así quería retirarme pero no quería retirarme del todo y uno de esos fue entre quinto y sexto año porque además de mis responsabilidades académicas y clínicas dentro de la carrera tenía muchas funciones entonces yo era instructor de laboratorio estaba en la federación de estudiantes de medicina tenía un cargo a nivel nacional tenía un cargo a nivel mundial estaba intentando balancear una relación amorosa balancear mis relaciones interpersonales balancear estar iniciando un negocio entonces tenía demasiadas cosas sobre mi plato y se volvió imposible de manejar y recuerdo un día estaba en una conferencia de estudiantes en un congreso y tenía tanta responsabilidad encima tenía tantas cosas que hacer ese día que empecé a llorar empecé a llorar y yo como qué onda por qué estoy llorando y empecé a desahogarme y estaba súper frustrado y ese fue el punto donde yo reconocí como no sé cuánto tiempo llevo aquí no sé cuánto tiempo llevo en burnout pero necesito tratarlo necesito ver qué puedo hacer para mejorar esta situación para mi vida y sucedió algo similar cuando estaba en mi internado rotatorio el internado es todos los que han vivido un internado saben de lo que estoy hablando y los que no prepárense porque puede ser muy física y mentalmente demandante te quiebra te sentís agotado todo el tiempo es bien pesado el internado rotatorio y pues sentía que que no podía y aunque todos los días te miran feliz en el hospital te miran que disfrutas lo que haces vos por dentro estás súper agotado mentalmente súper agotado salís por compromiso porque si no te vas a deprimir más pero se vuelve una situación realmente insostenible entonces qué podemos hacer para evitarlo o por lo menos qué puedo hacer para intentar controlar el burnout perdón que me distraje no pude terminar el video ayer porque pues varios compromisos y impacientes pero ya estoy terminando hoy ya es domingo ayer ayer que empecé el video era sábado todavía pero hoy ya es domingo son las 6 de la mañana actualmente 3 minutos para las 6 hablemos de cómo prevenir el síndrome de burnout y yo creo que el principal punto aquí es que el empleador o el educador en el caso metámonos a rollo con medicina la facultad de medicina debería tener mecanismos de prevención de esto y qué tipo de cosas pueden provocar un cambio positivo en los estudiantes bueno yo me acuerdo en la facultad de ciencias médicas cuando yo estaba allá en Tegucigalpa número uno por ejemplo no había áreas de descanso para estudiantes dentro de la facultad tal vez vos salías de turno tenías clases el siguiente día no tenías dónde ir por ejemplo a ducharte como estudiante cambiar tu uniforme que te pudieras sentar cómodamente porque casi no hay bancas cómodas o por lo menos cuando yo estaba allá no había bancas cómodas no había lugares donde sentarte a comer adecuadamente con un ambiente limpio un ambiente sano para poder sentarte a comer entonces son diferentes son cositas pequeñas cositas pequeñas que pueden marcar un gran impacto en la vida del estudiante otras cosas y ahí va otro ejemplo y puede que algunos no estén de acuerdo conmigo pero no no te aporta nada tener que hacer cosas post turno y yo sé que en la vida real hay trabajos donde terminas un turno y luego vas a trabajar al siguiente día en otro trabajo entonces igual no hay descanso post turno por así decirlo que tampoco estoy de acuerdo con eso pero en la vida del estudiante no contribuye en nada o sea que un estudiante de medicina tenga un turno de ginecología y el siguiente día tenga que ir a clase magistral y tenga que exponer o que tenga que presentar proyectos o sea no ayuda en nada entonces ese tipo de cambios puede ayudar a la prevención del síndrome de burnout y lo mismo aplica para el médico interno el médico en servicio social hay muchas condiciones laborales y educativas que se pueden modificar en estos años académicos pero nuevamente este video no está dirigido a las facultades y a los dirigentes pero cuando ustedes que ya se gradúan y ya se vuelvan médicos generales médicos especialistas recuerden hacer este tipo de cambios literalmente somos la generación que va a reemplazar a los que ya están y nosotros de cierta manera somos un poco más conscientes de este tipo de cosas y por eso nos llaman generación de cristal y que estos internos de ahora y estos estudiantes de ahora que ya no quieren trabajar y que por favor reclaman y que no sé qué pero es que estamos hablando de condiciones laborales humanas no sé pero bueno vamos a ver si esto cambia en un par de años espero que alguien comente dentro de unos 5 o 10 años cómo están las situaciones dentro de las facultades y dentro de los hospitales y por parte de uno esa parte individual qué puedo hacer yo para intentar prevenir entrar en burnout lo primero es priorizar que no les pase así como yo que por estar en un montón de cosas e intentar balancear mil áreas en quinto en sexto año o en internado vos solito te pones en una situación donde te quemas entonces si sos un médico interno por ejemplo no te pongas a tener un trabajo adicional en línea porque no es sostenible o sea no son compatibles es algo que no se puede hacer si haces investigación si haces proyectos si te gusta salir con tus amigos si te gusta viajar te gusta crear contenido te gusta hacer un montón de cosas tienes que aprender a priorizar en ese momento de tu vida qué es lo que realmente va a contribuir a tu objetivo a largo plazo entonces mientras soy estudiante de medicina tu objetivo es aprender lo más que puedas e intentar construir tu perfil que ya voy a hablar de eso para el futuro casi todo lo que yo tengo en mi currículum lo hice cuando yo era estudiante o sea lo que me va a ayudar esperemos primero Dios a entrar a una residencia estoy aplicando a la especialidad en Inglaterra lo que me va a ayudar es que tengo investigación tengo educación he hecho proyectos he tenido cargos de liderazgo nada como médico general porque como médico general solo trabajo y estudio pero cuando era estudiante tenía mucho tiempo más e intentaba hacer varias cosas entonces se vuelve un dilema porque por un lado tienes que construir tu currículum y ir creciendo académica y profesionalmente para un futuro pero por otro lado te puede llevar fácilmente a un camino oscuro de burnout y yo se los mencioné entonces les voy a dar un ejemplo cuando yo en sexto año me di cuenta de que estaba quemado tuve esta decisión ok sigo en los laboratorios voy a seguir dando clases a los estudiantes de segundo o tercer año o me dedico por completo a solo hacer investigación y a tener mis cargos de liderazgo en la asociación estudiantil y al final tomé una decisión y ahí fue cuando cuando yo me salí del laboratorio de histología cuando me salí del laboratorio de fisiología y me dolió muchísimo porque me encanta dar clases pero ya no podía balancear o sea mi tiempo si miras el tiempo como un pequeño círculo y lo vas partiendo en pedacitos y vas sacando pedacitos ah este pedacito lo voy a invertir acá este pedacito acá ya no tenía espacios disponibles entonces tenía que aprender a priorizar eso es lo más importante dentro de la carrera priorizar que te convierte en un mejor profesional que te convierte en un mejor ser humano y si antes tenías por ejemplo de que todas las semanas te gustaba salir los fines de semana de fiesta o con tus amigos o hacer viajes a pueblitos cercanos no te digo que lo detengas por completo pero si vas a tener que bajar un poquito o sea antes si antes ibas cuatro fines de semana seguidos ahora solo ir un fin de semana o ir cada dos semanas cada tres semanas entonces es ir ajustando cositas pequeñas dentro de tu rutina que te ayuda a balancear un poco más de tiempo y te permita descansar y te permita también relajarte y tener tiempo solo para vos para tu propio autocuidado que ese es el punto número dos casi siempre descuidamos nuestra salud física y nuestra salud mental cuando estamos en la carrera o incluso ya como médicos graduados porque estamos metidos en el hospital todo el día estamos estudiando siempre y se te olvida hey no estoy haciendo ejercicio o hey no he hecho meditación no me he sentado a ver una película en un tiempo no he salido a caminar no he estado escuchando música entonces todas esas pequeñas estrategias que te ayuden a como a liberar ese estrés de una manera sana porque hay maneras no sanas de liberar el estrés dentro de medicina que solo van a contribuir más a tu burnout pero este tipo de cositas si lo ayudan y el otro punto es tener un grupo de soporte que es tener varios amigos dentro de la carrera que ustedes solitos digan como hey ustedes fíjense que esta semana me siento me siento bien cansado porque no no nos reunimos y solo escuchamos música juntos o vamos a tal lado y otra vez no es de hacerlo siempre todas las semanas y todos los días pero tener un grupo de apoyo con quien hablar con quien desahogarte que te puedan ayudar que te puedan echar la mano cuando te estás quedando sin tiempo para terminar un proyecto decirle a alguien como hey manu yo sé que estamos en rotaciones diferentes pero quería pedirte tu ayuda fíjate que estoy quemado si tienes tiempo échame la manito porfa en esto y realmente realmente ayuda así como tener tu propio grupo de soporte dentro de tu familia pero ahora una vez que estás en síndrome de burnout se vuelve bien difícil salir si no tienes ayuda profesional entonces ahí es donde entra la psicoterapia la terapia cognitiva conductual idealmente necesitamos el apoyo de alguien experto en esto necesitamos el apoyo de un psicólogo de una psicóloga y eso me ayudó mucho a mí en mi año de internado al inicio mis papás estaban preocupados porque yo les comenté a ellos me siento quemado siento que estoy en un episodio de depresión por lo menos no era depresión mayor pero estaba teniendo síntomas de depresión y me sentía muy muy ahogado y la cosa como les digo uno busca maneras no sanas de como lidiar con ese estrés de como lidiar con esa carga y termina haciendo fiestas todos los días terminas ingiriendo alcohol todos los días terminas desvelándote todos los días y eso solo contribuía a que te sentas más cansado y más hundido en ese bollo donde estás entonces ahí es donde tuvo un rol muy importante mi psicóloga nos reuníamos cada dos semanas cuando estaba muy 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 ocupado por lo menos una vez al mes y me daba estrategias para poder lidiar con mi estrés para poder lidiar con lo que yo estaba sintiendo para poder sanar diferentes cosas que que estaban poniendo una carga emocional y una carga física bien fuerte sobre mí entonces definitivamente hay que buscar ayuda no intentemos ser todólogos e intentar resolver eso por nuestra cuenta entonces intenten encontrar ayuda profesional eso te va a ayudar a aprender a afrontar el estrés y como les dije mi psicóloga me ayudó dándome técnicas de relajación entonces empecé a hacer estiramientos en la mañana antes de ir al hospital o sea simplemente quedarme sentado empezar a estirar hacer un par de ejercicios de relajación antes de ir a la mañana o tener una rutina específica como tomarme un café poner cierta canción meditar qué es lo que yo quiero para mi día o sea son cosas que uno a veces piensa que qué absurdo o tener que escribir cuáles son mis expectativas del día o al final del día reflexionar con este día me pasó esto y esto y esto me gustó me gustaría repetirlo otro día o realmente hoy me sentí muy cargado y creo que fue por esto y esto y esto entonces tiene mucho que ver también con la autoreflexión que si nunca lo has hecho hay muchos videos en YouTube para hacerlo pero como les digo la persona ideal para guiarlos en esto es un experto en psicología y otro punto importante es saber cuándo es momento de retirarnos de algo y eso es parte del tratamiento también y yo lo he mencionado me parece que lo mencioné en otro video y yo tenía un amigo que cuando estábamos en quinto año él se reunió conmigo y me dijo Shafiq quiero tu opinión me siento bien quemado siento me siento bien depresivo siento que no estoy disfrutando la carrera ya no me siento yo y siento que si solo sigo solo voy a terminar odiando la carrera voy a terminar odiando todo lo que hago y me voy a salir por completo y quería cancelar esta rotación y quería comentártelo y escuchar qué opinabas y yo pues le di todo mi apoyo le dije que estaba de acuerdo y él se retiró esa rotación tres meses que pudo trabajar en su persona y es difícil porque ocupas mucho apoyo de tus papás o de quien sea que te apoye financieramente y emocionalmente porque son tres meses donde no vas a estar estudiando y siempre salen los papás con pucha pero solo estás estudiando no tienes nada más que hacer qué es eso que estás estresado entonces hay mucho estigma todavía pero en el caso él tenía un buen sistema de apoyo y logró salirse de esa rotación y otros pensaban ah pucha se atrasó tres meses y al final todos nos graduamos al mismo tiempo todos somos médicos generales ya y hay momentos donde sí es necesario hacerlo entonces si ustedes se sienten completamente quemados drenados de energía drenados de de su propia autoestima consideren por lo menos momentáneamente salir de de lo que sea que les está provocando ese estrés llámese facultad llámese trabajo pedir vacaciones si es posible por lo menos tomarse un par de días para hacer algo para buscar ayuda iniciar terapia y es un tema bien complejo es un tema bien complejo no hay una solución así no más incluso a veces hay medicamentos que se tienen que iniciar cuando están muy fuertes los síntomas a veces tienes que iniciar inhibidores de la recaptación de serotonina o antidepresivos tricíclicos entonces si es algo que tiene que ser multidisciplinario y ocupar esa ayuda pero es un tema incomodo casi nunca hablamos de eso dentro de la facultad y si alguno de ustedes se ha sentido identificado con todo lo que les he estado hablando y ya se alargó un poquito el video pero si se ha sentido identificado no están solos y no son los únicos a los que les está sucediendo y muchos les ha sucedido y ni siquiera lo reconocen y solo termina siendo peor entonces es bueno que ustedes están aprendiendo a autorreconocerlo y les recomiendo seguir varios de estos consejos e intentar buscar ayuda profesional si les gustó este video pues compártanlo con sus compañeros como les digo para mi hubiera sido fascinante tener alguien que me guiaran este tipo de cosas dentro de la facultad y no venir a lidiar con todo esto ya hasta la última etapa de la carrera y siempre necesitamos una mano de apoyo entonces compártanselo a sus amigos que ellos sepan reconocerlo hablen entre ustedes como hey Bob como estás como te sentís te veo un poco decaído quieres hablar entonces siempre es bueno hacer este tipo de cosas un gusto y nos vemos en un próximo video un abrazo a todos y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video